Profesor, profesor Escobar, justo con un celo de nombre de la agrícola, estamos haciendo entrega al primer patrocinio que vamos a estar respaldando a los pueblos, a esto del año, a esta escuela, al municipio del departamento de Jalapa, de San Ferro, esperamos que pueda contribuir al desarrollo y al crecimiento de la comunidad de este municipio y ante todo de Guatemala.